En principio, buenos días, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar dando la bienvenida a todos y a todas, ¿sí? A la novena jornada de investigación en psicología, ¿no? En este año 2020 tan particular, tan excepcional, ¿sí? Que nos pone a diseñar nuevos modos de encuentro, de modo de que no queden detenidas, ni suspendidas, ni frizadas muchas de las inquietudes, ideas o trabajos en curso, ¿sí? Para nosotros, y digo para nosotros como equipo de gobierno en general de la Facultad de Psicología, pero en particular darle las gracias por la invitación a la coordinación, a Sandra Gerlero y a Nahuel Craveto, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quienes, bueno, han diseñado esta invitación, ¿sí? Fuertemente nutrida de diversidad y de voces que entiendo luego de haber recorrido el programa, son muy valiosas y que le dan marco a esta propuesta que es investigar en psicología, diálogos de época entre saberes y prácticas, ¿sí? Como sabemos, ya que nos hemos comunicado previamente, este es un encuentro de mesa de diálogo, ¿sí? Me parece muy linda la propuesta, un encuentro para dialogar y nada mejor que propiciando esta, bueno, el diálogo tiene que ver con poder transmitir experiencias, ¿sí? Y las experiencias que nos reúnen en este encuentro, ¿sí? En esta mesa de diálogo tiene como invitados a cuatro doctores, doctores y doctoras, ¿sí? Cada uno, cada una coordina un centro de estudio que funciona ya hace tiempo en la facultad, algunos con más años, otros de modo más reciente, y que, bueno, son, por llamarlo de alguna manera, uno de los motores, ¿sí? Los centros de estudio son uno entre otros, uno de los motores de pensamiento, de gestación, de nuevos horizontes dentro de la facultad, ¿sí? Por lo tanto, bueno, en principio, bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Bienvenido al doctor Héctor Franch, ¿sí? Héctor coordina, ya hace algunos años, el centro de estudio de psicoanálisis, lógica y topología, ¿sí? Es titular, ¿sí? De la psicología de psicoanálisis, es integrante de la comisión académica de doctorado, ¿sí? De la facultad, de nuestra facultad, investigador independiente en SIUM, dictante de seminario de grado y de posgrado, ¿sí? No solamente en nuestra casa de estudios, sino en otros ámbitos académicos también. Es integrante de la comisión directiva de la Escuela de Psicoanálisis, ¿sí? Inscrito en la Fundación del Campo Lacañano, ¿sí? Y también es integrante de una red, una comisión coordinadora, una red internacional de cátedras universitarias vinculadas a temáticas históricas, filosóficas y epistemológicas de la psicología y el psicoanálisis, ¿sí? Yo los voy a ir presentando a los cuatro, ¿sí? Y después van a poder tomar la palabra cada uno y cada una. También, también nos acompaña Ana Bloch, también doctora ella, coordinando un centro de estudio, ¿sí? Hoy, históricos del psicoanálisis en la Argentina, nos hemos encontrado con las producciones de este centro de estudio a propósito de un trabajo que vienen realizando, no solamente Ana, sino también otros compañeros y otras compañeras, en relación al archivo Garma, ¿no? A continuación, Marité, Marité Colovini, coordina el Centro de Investigaciones y Estudios en Psicoanálisis y Discursos Contemporáneos. Marité ha invitado a integrantes del centro de estudio, son cinco, recién nos adelantaba, ella los va a presentar, ¿sí? Este centro de estudio tiene un punto de toque con la cátedra de Clínica 1, ¿sí? Y esto quiere decir, no que trabajan en espejo, pero sí con un flujo de trabajos en común entre el centro de estudio y la cátedra. Y por último, el centro de estudios en la Polis, que es de reciente adquisición, por llamarlo de alguna manera, que coordina también la doctora Candelero, Rosana Candelero, de una profusa gestión de actividades en este 2020. No los ha milanado el año en el que hay tantas razones para los obstáculos, ¿no? Sin embargo, bueno, la semana que viene seguramente ella va a ser la invitación, está la presentación de un libro, una jornada, bueno, en fin, una cantidad de actividades que se emparentan con la de los centros de estudios que acabo de señalar, ya que, bueno, todos ellos, si hay un denominador común, está en relación al interés por el psicoanálisis. Una última postilla que me parece importante y que, de alguna manera, permite una lectura del perfil de este momento institucional que estamos atravesando. Como señalaba hace un momento atrás, no solamente la apuesta a seguir trabajando, a seguir convocando, a seguir haciendo lazo e invitar a seguir produciendo, sino que esto me parece que es importante, y lo dejo para el final, de modo que pueda ser suficientemente contemplado en su valor. Me parece importante recuperar algo que tiene un lugar central, que es haber acreditado, que la carrera haya acreditado en Coleado. Estas son las noticias que llegaron sobre finales del año pasado, que pudimos compartir en principio de este año. Teníamos la idea de compartir de un modo más cercano, y no tanto por las redes o por resoluciones, etcétera, etcétera. Pero este acontecimiento, que es fruto de un trabajo enorme, cargado de mucho tesón, me parece importante mencionarlo, porque permite un suelo de trabajo también para el universo de los centros de estudio muy valioso. Así que, bueno, es un gusto poder escucharlos y escucharlas. Entonces, nuevamente, el reconocimiento del valor de la idea y del diseño, sobre todo, a los compañeros de la Secretaría, Sandra Gerlero y Neuvel Cravero. Y, bueno, tal cual nos hemos propuesto, entonces vamos a seguir el orden que está estipulado en el programa. Si les parece, entonces, Héctor, comenzamos. Bueno, para empezar, buenos días a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Quiero agradecer a la Facultad de Psicología y a la decana Soledad Cotone, el hecho de que este año tengamos jornadas de investigación, así como también a la Secretaría de Ciencia y Técnica, a Nahuel Cabrero y a Sandra Gerlero, y a vos, Nicolás, que también has trabajado para este panel, con la Secretaría de Extensión. Yo dirijo un centro de estudios que, en su momento denominamos, se sigue llamando así, de Psicoanálisis, Lógica y Topología. Este centro de estudio lo creamos en el año 2015, y tiene un antecedente. El antecedente de este centro de estudios es el dictado de, durante varios años, de dos seminarios de pregrado que estuvieron a mi cargo, uno el primer cuatrimestre y otro el segundo, en donde yo me dediqué especialmente a ciertos temas que evalué, eran áreas de vacancia en la enseñanza de psicoanálisis en la Facultad de Psicología. Por eso es que me dediqué, y con algunos buenos resultados podría decirse, a estos seminarios de pregrado, que consistieron más o menos, con diversidad de temas y de presentaciones, fundamentalmente consistieron en, en el primer cuatrimestre es un seminario sobre superficies topológicas, según la autorización que hace Lacan, en su enseñanza de estas superficies topológicas, y el segundo cuatrimestre era un seminario, o es un seminario, no este año, este año lo suspendí por razones obvias de que es muy difícil enseñar esto sin tener la presencialidad, un pizarrón, etc. El segundo seminario, o el otro seminario, era un seminario sobre nudos, que es a lo que Lacan apela, podríamos decir así, en el último tramo de su enseñanza, para dar precisiones sobre la estructura. Una vez que entendí, o observé, podríamos decir, de que estas eran áreas de vacancia, en la enseñanza de psicoanálisis en la facultad, me dediqué a estos seminarios, se acercaron estudiantes en ese momento, interesados en esos temas, y a lo largo del tiempo se conformó la idea de crear este centro, justamente con hoy, profesores, graduados, y todavía estudiantes de la carrera. Es decir, es un centro compuesto por profesores, graduados y estudiantes. Es un centro que, como el nombre lo indica, esta terna, digamos, psicoanálisis, lógica y topología, está encabezada y dirigida por el psicoanálisis, y la lógica y la topología vienen a acompañar, digamos, el desarrollo y la transmisión, la enseñanza de este discurso. Por supuesto que cuando se dice lógica y topología, se está mencionando implícitamente a Lacan. Integramos, como decía, es un centro de investigación, es un centro de estudio, es un centro de intercambio. Integramos, como decía Nicolás, una red internacional de cátedras universitarias, que está vinculada a la filosofía, a la filosofía, a la epistemología, a la psicología y a la psicoanálisis. Y esa red nos permite una vinculación por fuera de la facultad, podríamos llamarlo en extensión, y al mismo tiempo hacemos un trabajo interno de investigación y de estudio, si se quiere, del psicoanálisis. En cuanto a las investigaciones, lo que puedo comentar, que me parece que puede ser interesante que se conozca, entre el año 2017 y 2019, llevamos adelante una investigación que titulamos La lógica y la topología en los problemas cruciales para el psicoanálisis. La idea era relevar, este es el título de un seminario también, problemas cruciales para el psicoanálisis, el seminario conocido como el número 12. Hicimos una lectura de este seminario, que es un seminario difícil, porque no había una buena traducción, conseguimos una buena traducción, cotejamos esa traducción con el original del texto, y dentro del centro trabajamos durante varios años en la interpretación, en la lectura, en la discusión del seminario, y eso acompaña la investigación que concluyó en el 2019, y el resultado de ese trabajo es un libro que vamos a publicar en papel prontamente, ya están todos los trabajos corregidos, ya está en prensa prácticamente, vamos a hacer un libro que tiene seis lecturas de seis integrantes del centro, extensas, lecturas complejas, lecturas finas, de lo que Lacan presenta en este seminario, que justamente está dentro del trabajo de Lacan, donde parece que llega a un punto en donde es casi imposible a Lacan sin estos elementos, instrumentos, que tienen que ver con la logica y con la topología. Es significativo y a esa situación respondimos cuando vemos y observamos que se enseña Lacan, se enseña el psicoanálisis en la facultad, por supuesto que el psicoanálisis es una invención de Freud, pero hoy habría, no voy a entrar en ese terreno, pero hoy habría que ver si es posible enseñar a Freud sin Lacan, o discutir, o practicar el psicoanálisis sin Lacan. El psicoanálisis es una invención de Freud, pero sin Lacan parece ser que Freud puede ser totalmente otra cosa que lo que es con Lacan. De esta manera, a partir del seminario 9 se hace prácticamente imposible la lectura, de seguir las ideas, los argumentos de Lacan, si no se dispone, digamos así, de estos instrumentos, que por otra parte la facultad no los enseña en su plan de estudios originalmente, no hay estudios sobre lógica, no hay introducción a la lógica, no hay estudios de topología, por supuesto, que es una rama de las matemáticas, por supuesto, eso no es una ausencia en sí misma, no es una vacancia en sí misma para la carrera de psicología, lo es en relación a la enseñanza del psicoanálisis lacaniano en la facultad, sobre todo, la cuestión de que no tengamos una formación mínima y seria, digamos así, en una topología que no es la topología matematica, sino que es la topología que Lacan inventó para el psicoanálisis, apoyándose en un discurso externo al psicoanálisis, como Lacan ha hecho prácticamente con todas las referencias externas al discurso del psicoanálisis, ¿no? Lacan ha tomado referencias externas de la matemática, de la lógica, de otros discursos, a veces menos duros, podríamos decir así, y sin embargo, Lacan reinventó siempre sobre eso e hizo con eso una interpretación específica dentro del discurso del psicoanálisis. A partir de este año, es decir, año 2020, iniciamos una investigación que va a durar, nos proponemos, cuatro años y la investigación lleva por título La estructura en la enseñanza de psicoanálisis de Jacques Lacan una apuesta más allá del estructuralismo. Es interesante remarcar que en esta investigación no solamente participan los que están en el centro de estudios, sino que también hemos integrado para la investigación docentes, ayudantes, alumnos, graduados que están haciendo la inscripción en epistemología de la psicología de psicoanálisis, catedral, que es la que está a mi cargo. La idea es que, y hay referencias textuales que no quiero citar de esta manera, no es una presentación académica exactamente la que estamos haciendo, sino más informativa y para que ustedes tomen conocimiento de que trabajamos en el centro, hay un par de lugares muy claros en donde Lacan dice que el estructuralismo en el que se apoya inicialmente para su enseñanza, para su lectura de Freud, para despejar este aforismo tan importante y tan revolucionario que fue que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, se apoya en el estructuralismo, en el significante, en el concepto de significante introducido ya por Saussure, podría decirse, como padre del estructuralismo, pero ya Lacan sabe y eso lo dice en 1966 cuando presenta sus escritos, que el estructuralismo no podía durar, que eso iba a pasar, dice, durará una temporada literaria, etcétera, pero lo que permanecerá, dice, es la estructura, porque la estructura se inscribe en lo real, y no solamente que la estructura se inscribe en lo real, sino que es capaz de dar sentido a eso que se llama real. Esta es la idea básica, digamos, de que por qué nosotros hacemos una apuesta a trabajar la estructura más allá del estructuralismo en Lacan, y esa estructura más allá del estructuralismo Lacan la siguió elaborando a partir específicamente del semialio 9 con esa rama de la matemática que se llama topología y también con una interpretación de la lógica aristotélica, hoy formalizada o matematizada según los tiempos modernos, pero que Lacan interroga a partir de la lógica estoica. Por eso que es importante la formación en lógica para un psicoanalista, para poder simplemente, no para hacerse un especialista en lógica, sino para poder seguir los argumentos de Lacan, para poder entender cómo Lacan pone en cuestión la lógica aristotélica, que hay que conocerla para saber qué pone en cuestión y por qué y cómo, y por qué se va a apoyar en la lógica estoica, que es una lógica con la que Lacan entiende que se han hecho aportes muy importantes en el psicoanálisis. Hablamos de la lógica de la asexuación en Lacan, como invento de Lacan, etcétera, pero bueno, sabemos que esta lógica de la asexuación se apoya en la topología y que esa lógica de la asexuación sugiere una transformación de la lógica clásica, tradicional, aristotélica, con un insumo de la lógica estoica para la que hay que formar, digamos, hay que formarse para poder seguir los argumentos de Lacan y para poder hacer de eso un instrumento, ya sea en la teoría, digamos, o en la práctica clínica de psicoanálisis. Brevemente, para hacer, inclusive por esta misma razón, un reconocimiento, quiero mencionar los trabajos que se presentan en estas jornadas ya productos de esta investigación que empezamos este año, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy mismo el psicólogo David Ledesma, que está haciendo la inscripción en nuestra cátedra, presenta entre Hamlet y la apuesta de Pascal. Paulina Díaz, que es ayudante alumna de la cátedra, presenta el poder de las palabras, el lugar del mito en la estructuración de los síntomas. Bárbara Baetti, la psicóloga Bárbara Baetti, que forma parte del centro de estudios, va a presentar mañana No soy yo, nombre propio y sujeto. El profesor Diego García, profesor que dicta hace muchos años ya, se desempeña como profesor en la cátedra, va a presentar estructuras y lógicas de significante en la clínica más allá del estructuralismo. Bueno, yo voy a presentar un trabajo mañana también, azar y determinismo en el psicoanálisis, Guillermo Ducré, que es ayudante alumno de la cátedra presenta las ciencias conjeturales y su relación con el psicoanálisis. La profesora Felicitas Cabiglia, que también forma parte, se ha integrado recientemente al equipo docente de la cátedra, va a presentar la estructura y la topología en el psicoanálisis. El psicólogo Martín Terradillo, ascripto también a nuestra materia, va a presentar la estructura de Dios, una imposible lectura de las relaciones entre psicoanálisis y religión. El profesor Aldo Morelo, adjunto de la cátedra, algunas reflexiones sobre el lenguaje y la constitución subjetiva en la infancia, estamos casi todos en la misma mesa, así que nos vamos a escuchar también entre nosotros. El profesor Leandro Levi, la metáfora como cancelación de un significante, Diego Basualdo, que pertenece al Centro de Estudios, el problema de la significación y el sentido en el seminario 12 de la CAM y el profesor Federico Doino, el derecho como cuestión política. En términos generales, para no aburrirlos, abundar y entrar en detalles que no sé si tienen sentido en una reunión como esta, lo que puedo decir es que nosotros nos preocupamos por lo que podríamos llamar investigación en psicoanálisis en la perspectiva de lo que se conoce como meta-investigación. Es decir, tenemos como objetivo pensar qué es la investigación en psicoanálisis, cuáles son sus coordenadas. Vieron que cuando se habla de investigación se habla de metodología, se habla de una serie de puntos que están obligados, caen bajo del rubro investigación, que no siempre son claras para cómo tiene que manejarse con eso un psicoanalista. En general se va entre la aceptación y la copia de otras metodologías, de otras ciencias sociales o de ciencias sociales en general, con un invento de ciertas metodologías, por ejemplo, cualitativas que en realidad no conciernen al psicoanálisis, no son específicas del psicoanálisis, porque tienen otra forma de ordenarse y se tiene otra forma de trabajar con eso. Entonces, nos preguntamos en verdad, hay dos actitudes, una es esa y la otra es el rechazo, somos psicoanalistas y nosotros no entramos en ninguna casilla que se nos preestablezca, como por ejemplo las condiciones de presentación de proyectos de investigación en la universidad, donde piden distintos requisitos, entonces estamos entre el desvío hacia otros discursos por un lado o por otro lado el rechazo, y nos parece que hay que responder a eso, hay que tratar de trabajar en eso para lograr ponerse de acuerdo, para lograr encontrar un instrumento que nos permita mantenerlo dentro del psicoanálisis y al mismo tiempo poder investigar, poder hablar y definir una metodología propia que puede variar entre distintas formas de entender el psicoanálisis, pero que en fin tiene que ser una metodología acorde al objeto de estudio, ¿no es cierto? Entonces, nos interesa eso, nos interesa por ejemplo cómo entender la presencia del psicoanálisis en una facultad de psicología, nos interesa cómo funciona la enseñanza del psicoanálisis en una institución universitaria, y nos interesa como decía recién las condiciones de investigación en el psicoanálisis. Nosotros entendemos y leemos esto que el avance discursivo que logró Lacan lo logró porque leyó a Freud de una manera muy singular, podríamos decir así, y aportó, logró una abertura a lo que es el discurso de Freud, que al mismo tiempo conllevó una serie de precisiones, lo hizo apoyándose como decía antes en distintos recursos externos al psicoanálisis, la matemática, la lógica, la topología, entre otros, y nos parece que tenemos que investigar y seguir trabajando como Lacan lo hizo, hacerlo con Lacan como Lacan lo hizo con Freud, hacerlo con Freud como Lacan lo hizo con Freud, tratar de encontrar esas puertas que permiten un desarrollo del discurso de psicoanálisis, que el discurso de psicoanálisis se consolide, que el discurso de psicoanálisis no desaparezca. No es fácil esto, a veces nos parece que de Puerto Lacan las puertas se han ido cerrando y que no sabemos cuántas de estas puertas quedan abiertas, pero nuestra intención es trabajar por ese lado, trabajar por ese lado, trabajar por ese lado en pos de un psicoanálisis que podemos llamar real, si la estructura le da sentido a lo real porque se inscribe en lo real y la estructura es un invariante en el psicoanálisis lacaniano, trabajar esa estructura es lo que Lacan de una u otra manera sin haber sido tal vez explícito indica y es lo que tratamos de hacer en el centro, tratamos de hacer esto en el centro apoyando si se quiere de una u otra manera la transmisión de psicoanálisis que se da en las cátedras de grado también por supuesto en las de posgrado doctorado y maestría pero apoyando en las cátedras de grado que a veces proponen lecturas de seminario que son posteriores al seminario 9 y que podríamos decir y es casi así como ha sido una obviedad después de Lacan que Freud se trata en todos los lugares de significante en todo momento de significante en los casos en los ejemplos en la psicopatología en los sueños y en los chistes de la misma manera que hoy nos resulta obvio porque Lacan nos indicó parece que casi es una obviedad también que no se puede ir más adelante más allá del seminario 9 en Lacan sin entender lo que es un crosscap sin entender cómo se transforma un crosscap de una banda de Moebius o cómo estas superficies topológicas dialogan entre sí eso Lacan lo ha hecho lo explotó lo llevó al máximo de su de su de su trabajo a nosotros nos ha llamado siempre la atención que se lea a Lacan salteando los dibujos suponiendo que las figuras topológicas fueran dibujos que se lee y cuando se llega a una fórmula matemática o una fórmula lógica se lo deja para otro momento porque nos interesa qué es lo que Lacan dice argumenta y esos argumentos están totalmente relacionados con esa otra parte que no se puede obviar de lo que Lacan está presentando de esa manera con la lógica con la topología y con otros elementos y otros puntos de apoyo nos parece que si no nos parece que si no nos convertimos en replicadores quiero decir para no usar la palabra repetición que es un concepto en el psicoanálisis nos la pasamos replicando fórmulas y sin poder desarmarlas sin poder explicarlas sin poder desarrollarlas y es una pena que gran parte del psicoanálisis hoy esté en ese estado en ese punto porque el reto me parece el desafío para alguien que quiere enseñar psicoanálisis es poder dar razones poder dar razones de lo que Lacan dice así como dar razones de lo que pasa en la clínica en el consultorio me parece que volviendo al punto de lo que es la investigación en psicoanálisis o lo que podemos llamar un método propio de psicoanálisis un método que podemos llamar psicoanalítico que hay que poder inventar no tiene por qué ser que todos tengamos el mismo método psicoanalítico pero sí que tengamos un método que podamos llamar psicoanalítico frente a esto como decía antes digamos el psicoanalista que investiga ¿qué hace? recurre a metodologías cualitativas recurre a superpone género literario con metodología y se habla de ensayo ¿no es cierto? cuando el ensayo es un género literario no es una metodología desde ningún punto de vista así que nosotros trabajamos en el centro intercambiando entre nosotros por fuera del centro con las cátedras y con otras cátedras de otras universidades trabajamos en esta línea de trabajo esta especificidad es bastante tal vez en un punto deja fuera muchos otros temas pero nos parece que esto es crucial por lo menos dentro de psicoanalisis lacaniano y dentro de psicoanalisis como tal trabajamos con la idea de llenar este vacío ¿no? que creemos es manifiesto hoy no solamente en otras facultades sino me parece que en otras facultades del país y en otras situaciones de enseñanza fuera de la universidad bueno eso es por ahora lo que quería aportar gracias Héctor si están de acuerdo la propuesta es que podamos escuchar todos los centros de estudio llevando algunos apuntes de modo que sobre el final podamos hacer las preguntas y compartir las reflexiones que creamos convenientes si están de acuerdo lo realizamos de esta manera ¿sí? bueno ahí va ahí Marite nos pone el pulgar arriba bien bueno Ana si si te parece ahí está está la pantalla compartida lo que tenés Ana que es deshabilitar el mute porque no se te escucha ¿sí? abajo a la izquierda no se te escucha todavía esperamos ahí está ahora sí bueno buen día disculpen pero estoy con computadora nueva y es todo distinto ahora perdí la presentación ¿ustedes la ven? ¿sí? genial ahí está ahí creo que logré reunir todo la ven como presentación bueno les cuento inicialmente este centro de estudios lleva ya cinco años de existencia hemos iniciado unos poquitos miembros este espacio un poco en sus orígenes aparece en lo personal con una con mi propia investigación de doctorado que apuntó a la recuperación de la historia del psicoanálisis desde una perspectiva clínica realmente como parte de una generación que se formó post dictadura militar hemos hecho una formación muy desgajada muy desgajada de su historia hemos trabajado en general o hemos llegado a Freud siempre como digo yo en clave la CAM no porque uno no adhiera a ese recorrido sino porque hay algo de un cambio de orden digamos en relación a las lecturas y además porque bueno en mi caso que trabajo con psicoanálisis de niños intuía observaba a través de pequeñísimos relatos que podían aparecer que una gran parte de la historia había sido elidida en función de que mi interés tenía que ver con psicoanálisis de niños partí a buscar una recuperación de esa historia recorté un periodo que fue de 1922 a 1969 y bueno lo que fui descubriendo a lo largo de ese recorrido fue que efectivamente nuestra historia local pre-dictadura contaba con importantísimos desarrollos que nosotros desconocíamos ampliamente que tampoco se transmitían en la facultad y bueno eso me llevó a encontrarme con Carmen Garma la hija de Ángel Garma porque bueno yo investigaba entre otros la historia o la clínica mejor dicho de Betty Garma que fue su madre y bueno un buen día aparece en el año 2015 una vez que yo ya había terminado mi doctorado Carmen con una una valija llena de de material de archivo de su padre que estaba por partir a Europa para ser custodiada y cuidada en un ambiente protectivo que no contamos demasiado con instituciones de ese tipo y que cuiden un material como requiere y bueno me encontré de golpe con ese maletín lleno de de muchísimos archivos Soledad estaba Soledad Cotone estaba iniciando su tesis de doctorado yo estaba estoy aún dirigiéndola y bueno le dije tomar el material a ver qué encontrás y bueno a raíz de encontrarnos con ese material en síntesis ese material comenzó a partir de un convenio con el ICIR a gestarse la posibilidad de tener contar con un archivo digitalizado de todo ese material antes de que partiera rumbo a España así que fue una tarea muy muy fuerte digamos muy contra el reloj Guillermo Ferraguti que está aquí presente fue uno de los encargados de principal encargado de llevar adelante esa labor y bueno después les contaremos un poquito más puntualmente y les contará él de qué se trata el archivo pero bueno eso dio lugar a la necesidad de contar con un centro que fuera reuniendo la posibilidad de transmitir recuperar y transmitir la historia de psicoanálisis en nuestro país por eso el centro se llama Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina yo les voy a mencionar los nombres de los miembros no somos muchos así que bueno va a ser breve pero algunos de ellos están aquí presentes varios del primer grupo que se gestó estuvo compuesto y aún hoy está compuesto por Guillermo Ferraguti Soledad Cotone Camila Vera y Nacho Alevi y a ellos se integraron ese grupo se integró recientemente Carla Guirado Mónica Castaño María Laura Crespín Araceli Baratini Rebeca Gras José Santuccio y Ana Paradiso lo interesante de este grupo para nosotros es que se trata de un grupo interdisciplinario en el hay antropólogos historiadores comunicadores sociales y psicoanalistas la mayoría son docentes de nuestra casa de estudio y algunos integran lo que es el ICIR y CONICET ambos espacios bueno lo que llega como material en ese archivo son 16 carpetas con artículos notas cartas manuscritos que podemos reunir en ese archivo que hoy se encuentra de libre acceso está el material en la facultad y estamos trabajando en este momento para tratar de subir en algún espacio virtual para que se pueda acceder contamos con un catálogo que ustedes que cualquiera puede consultar y puede solicitar el material ese catálogo y ese material se difunde a nivel internacional a través de distintos lazos que vamos teniendo con distintas instituciones y de bueno de dónde está en este momento el archivo material que es en España esto también ha constituido un poco un lazo de ida y vuelta entonces bueno la creación del CEPA responde a ese objetivo fundamental de recuperar esas producciones psicoanalíticas interrumpidas u olvidadas en su transmisión por procesos históricos como fue de la dictadura militar del 76 y también la tecnocracia de la década del 90 que tendió a hablar de una especie de actualidad en relación al saber en este sentido bueno buscamos constituirnos como un espacio institucional obviamente anidado en la facultad de psicología cuyo objetivo es establecer múltiples relaciones entre la producción teórico clínica actual y las producciones que nos anteceden entendemos que bueno en la historia de nuestro país y particularmente de nuestras instituciones se abre un abismo entre lo hecho y pensado por los pioneros y nuestra actualidad ellos constituyeron clínica y establecieron teorías a partir de la interlocución intelectual de casi todos los autores contemporáneos y sin embargo esas fracturas de la memoria que rompieron nuestra historia nos enfrentan al trabajo de comenzar a llenar lagunas y producir nuevos sentidos en los últimos años asistimos a un movimiento de recuperación por suerte de estudio y análisis de las producciones locales y el CEPA se viene a incluir en ese movimiento hay distintos modos de ver la historia nosotros las debatimos las vamos intentando afinar para pensarlas en relación a lo que sería la importancia de una transmisión intergeneracional que justamente apunte a evitar esa repetición o esa reproducción un poco vacía de los clichés del psicoanálisis intentando situar de dónde provienen incluso vemos muchas veces que ciertas modalidades de dispositivos de la práctica se presentan como novedosas y encontramos que existen antecedentes importantes en el país y la idea es un poco que todo análisis o todo rastreo o todo intento de construir teoría se funde y se ligue a la recuperación de la historia bueno a partir a partir de Benjamin la gran revolución copernicana de la historia consiste en desplazarse desde el punto de vista del pasado como hecho objetivo al del pasado como hecho de memoria y allí es donde nosotros intentamos inscribirnos en la idea de memoria como hecho en movimiento como un hecho psíquico en tanto como material y un poco esta concepción y esta práctica de la historia es que no parte de los hechos pasados mismos que sería una especie de ilusión teórica pretender describir o encontrar tal cual esos hechos de la historia sino de un movimiento que los recuerda y los construye en el saber presente del historiador y de quienes intentamos trabajar desde esta perspectiva toda transmisión implica un trabajo de construcción que da cuenta del pasado y el presente permitiendo a las generaciones actuales abordar su existencia de un modo menos doloroso al escuchar a sus predecesores hablar de su historia y su cotidianeidad a su vez toda transmisión es un acto simbólico del cual somos herederos representantes y pasadores nos gusta la adherimos bastante a esta concepción de FASUM de que somos pasantes de la historia FASUM dice que una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo esta es un poco la idea como dice FASUM la cuestión de la transmisión se presenta cuando un grupo o una civilización ha estado sometida con mociones más o menos profundas para nosotros la dictadura y ciertos movimientos políticos que hemos vivido se pueden inscribir en gran medida en esta en esta frase de FASUM y consideramos que el establecimiento del trabajo del CEPA y del archivo histórico incluido aporta un gesto de reconocimiento al hecho ineludible de que somos sujetos simbólicos portadores de una historia singular que se construye en una relación de inmanencia con la historia cultural de un país en tanto tales debemos reconocernos en esa recuperación y transmisión de dicha historia cultural también estamos muy tomados por la historia europea del psicoanálisis y no nos reconocemos en las particularidades de nuestros orígenes la idea es sacarla del estado de letra muerta en el que diversas lógicas nefastas y tecnocráticas han querido que perezcan fomentando una aprobación de las mismas a partir del enriquecimiento promovido por diferencias ideológicas políticas y generacionales lo que resulta apasionante en la aventura propia de la transmisión es precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y que nuestros descendientes es probable que sigan un camino sensiblemente diferente al nuestro allí es donde tratamos de situarnos en esa diferencia y transmisión y traspasto intergeneracional para resumir un poquito en el centro tomamos los tres ejes académicos que en general tratamos de sostener en los espacios universitarios que son la docencia la extensión y la investigación en cuanto a la docencia contamos con algunos espacios de transmisión en el posgrado en la maestría clínica de niños psicoanalítica clínica de niños hay un seminario sobre historia de psicoanálisis de niños en la Argentina que bueno que personalmente dicto por supuesto que en las cátedras en las que cada uno de los integrantes estamos y participamos algo de esta transmisión va siendo realizada y después venimos trabajando en muchas participaciones en congresos donde situamos un trabajo de extensión y de transmisión especialmente del archivo Garma pero también de las investigaciones en las que cada uno está inmerso y en este momento estamos trabajando en la articulación de un programa de estudios en el que vamos a trabajar el periodo de 1969 1976 en el que muchos integrantes del centro vamos a apostar a construir lo que cada uno viene investigando en relación a la historia algunos van a trabajar la historia distintos conceptos psicoanalíticos en distintos autores de esa época tenemos tenemos también material de archivo de Betty Garma algunos de nosotros estamos trabajando sobre ese material hay ahí bueno un archivo clínico muy interesante hay ocho casos de Betty Garma registrados y después otros van a investigar trabajo de grupo en este mismo periodo Blecher bueno distintos autores y distintos aspectos de los cruces del psicoanálisis en ese periodo particular con una idea también retomando lo que planteaba Héctor de pensar en una construcción metodológica para esta articulación de psicoanálisis y historia que es la de apostar a historizar desde una dimensión clínica la mayoría de los estudios históricos y que cruzan historia y psicoanálisis analizan el cruce y las producciones políticas de política institucional psicoanalítica en la historia nosotros estamos tratando de ver cómo crear y algo de eso ya está siendo producido un recorrido metodológico que apunte a los aspectos clínicos digamos el modo en el que esos autores ejercían la clínica por eso es tan importante contar con estos materiales de archivos de casos y también y por eso pensamos en trabajar un poco más la historia reciente porque vamos a tener más posibilidad de trabajar con entrevistas a algunos de esos miembros que todavía siguen siguen vivos y nos pensamos que nos va a poder permitir trabajar en esa operatoria que es la de la transmisión de cómo se trabajaba clínicamente en ese periodo así que bueno esas serían las tres grandes patas y a ver si puedo ir mostrándoles algunas de las actividades de transmisión en las que hemos trabajado bueno este es el logo del centro de estudios que diseñó Guillermo Ferraguti y aquí participamos de las jornadas de la Universidad de La Plata cuando en el año 2016 cuando recién estábamos armando el archivo presentándolo participamos aquí también en las actividades que se hicieron en nuestra facultad armamos un taller que fue muy interesante establecimos lazo con otras cátedras con cátedras de historia de psicoanálisis en este caso la cátedra cuya titular es ANATALAC y realizamos el primer taller de encuentro que llamamos la psicología y el psicoanálisis los cruces interdisciplinarios y profesionales fue un encuentro que realizamos aquí en en el edificio de CONICET que pudimos compartir del IRISE puntualmente en el que pudimos compartir los desarrollos en investigación de historia y psicología y psicoanálisis de los integrantes de esa cátedra y de los equipos de investigación y los nuestros fue un trabajo muy rico porque bueno hicimos un cruce de lecturas muy interesante realmente una apuesta al trabajo y a la producción y bueno de ese material incluso salió una publicación una publicación en CD que contamos en la facultad bueno hemos participado de otras jornadas como estas de investigación aquí estamos con Nacho Alevi esta es parte de esas jornadas que realizamos en ICIR a ver esa es Ana Talak hemos realizado presentaciones de libros hemos sido invitados a presentar libros sobre historia psicoanálisis y psicología también tuvimos una participación como jurado en el en el premio Ángel Garma al mejor trabajo de investigación sobre psicoanálisis esta participación en la institución que promueve este premio anualmente desde hace muchos años nos permitió difundir fuertemente las actividades del centro y especialmente el archivo porque es un premio internacional y entonces pudimos presentar tanto el centro como el archivo a nivel internacional y a partir de allí recibimos algunos pedidos en relación al material de archivo en el año 2018 presentamos también en la biblioteca nacional en la actividad de archivos historia psi un trabajo y realizamos como evento inaugural del centro las primeras jornadas del CEPA a 60 años de la carrera de psicología donde bueno realizamos tuvimos invitados realmente importantes y representantes del estudio de la historia del psicoanálisis del país y presentamos formalmente los archivos Ángel Garma algunos de ustedes pueden haber asistido fue una contamos con una asistencia realmente muy numerosa y bueno estos son algunos de los folletos de presentación de esa actividad inauguramos la muestra que se llamó construcción de psicoanálisis en Argentina estas son algunas de las actividades y bueno aquí le voy a dar paso a Guillermo Ferraguti que es quien ha trabajado fuertemente en relación al archivo Guillermo no sé si está por ahí estaba no sé si está estoy acá estoy acá bien Guillermo bueno si 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 te parece Guillermo mientras vos vas contando yo voy pasando las fotos de bueno de lo que fueron las actividades de digitalización en concreto y de las jornadas en las que se presentó el archivo ¿eh? bueno justo en esa época tenía el pelo largo pero bueno cinco años es una diferencia es una diferencia estaba más flaco también pero bueno no básicamente la tarea de digitalización se realizó montando un estudio fotográfico en el edificio del ICIR ahí son algunas imágenes de lo que fue la actividad una actividad con muchos desafíos porque bueno algunos desafíos físicos de poder realizar la digitalización tratando de estabilizar a la vez el material porque el material estaba arrugado bueno con grampas abrochadas con con grampas de metal que son que tienen contenido ácido o pegadas con cintas scotch que es todavía peor nosotros hicimos ese trabajo de tratar de estabilizarlo sin alterar la documentación y digitalizarlo en el orden que se recibió para preservar como dicen los archivistas los un archivo es un sitio arqueológico uno tiene que sostenerlo en sus relaciones internas y en la medida en que ese archivo tiene relaciones con otras situaciones de la vida y es importante entonces registrar cómo se recibe el material cómo se digitaliza y sostener ese orden tal como se recibe para no alterar como en un sitio arqueológico no alterar la integridad de la ubicación que cada documento tiene que tiene que haber tenido ahí alguna razón si uno puede después hacer una tarea de descripción y identificar justamente que ese material ha recibido intentos de ordenación pero nunca se concretaron integralmente con lo cual hay carpetas incompletas por ejemplo carpetas anuales que dicen una carpeta dice 1958 que se supone que almacena todas las cartas de 1958 pero efectivamente ese trabajo no se ha terminado y se recibe de esa manera eso lo almacenamos todo hicimos el catálogo donde ahí si uno tiene una planilla en la que uno puede establecer una consulta específicamente sobre lo que está buscando entonces ahí uno puede detectar cuáles son los archivos digitales que tiene que consultar a la hora de realizar una investigación o realizar una pesquisa y bueno respecto de la composición del archivo está compuesto por una serie de documentales que nosotros identificamos como un epistolario con un montón de correspondencia que Garma recibe y envía donde incluso el autor almacenó digamos en copiador muchas de las cartas que envía con lo cual hay diálogos que se pueden reconstruir muchas veces en los archivos personales el problema que existe es que uno guarda las cartas que recibe y hay que deducir el contenido de las cartas que se enviaron que estarán en el archivo personal de la persona que los recibió en este caso Garma ha sido siempre muy cuidadoso y ha conservado en copiador las cartas que envía después tenemos una serie que se denomina desempeño institucional donde ahí encontramos todo lo que está vinculado con el desempeño de Garma en la Asociación Psicoanalítica Argentina incluso cartas también pero donde la firma de Garma tiene una función corporativa es decir firma el nombre de la institución así como otra serie de documentación interna de su desempeño en esa institución como por ejemplo lo que serían las entrevistas digamos de admisión o las entrevistas de admisión a la práctica psicoanalítica que bueno son documentos muy interesantes porque relevan de alguna manera es como una mezcla de géneros ¿no es cierto? hay una especie de diagnóstico clínico junto con una especie de construcción del candidato todo eso es materia de investigación para que abre este archivo digamos y por último hay documentos más académicos borradores apuntes de clase fichajes de textos programas académicos artículos ¿sí? y ahí uno puede ver bueno las líneas de investigación que Garma iba desarrollando y también el cuidado que Garma ponía a la hora también de difundir su trabajo ¿no es cierto? ese es un poco el contenido digamos la descripción general del contenido del documento del archivo y bueno nosotros luego de eso hicimos esta tarea de digitalización hicimos esta muestra que ahí Ana está mostrando porque tuvo como corolario la aparición de tres cartas originales de Freud que no están dirigidas a Garma que no digamos hicimos todo un trabajo de rastrear una transcripción porque las cartas están escritas en Sutterling y bueno habiendo hecho la transliteración pudimos hacer una traducción también del contenido deducir que ese contenido digamos bueno básicamente no tienen relación con Garma sino que es probable que sean un objeto de colección o algún regalo que haya recibido o alguna cuestión así pero bueno eso también es parte de las derivas que va teniendo el descubrimiento de este archivo en relación con otros archivos y con otras instituciones bueno Ana te dejo te devuelvo la palabra dale bueno justo terminamos con la con la presentación bueno simplemente la idea era compartir un poco cuáles han sido las actividades que hemos desarrollado y dónde están centrados nuestros objetivos por supuesto que la idea es continuar generando la posibilidad de avanzar con otros archivos que vayamos obteniendo y socializando siempre estamos en alguna búsqueda en esa dirección y bueno invitar a quienes les interese o con quienes podamos hacer cruces en esas indagaciones a participar y a sumarse o a difundir la actividad del centro o a participar de las actividades que ustedes cada uno de sus cátedras desde sus espacios quieran promover nuestra idea es fundamentalmente esa conformarnos como pasadores como pasadores de historia y para eso necesitamos investigar bueno estamos con esto gracias gracias Ana gracias bien quiero hacer un pequeño apunte las condiciones en las que estamos trabajando nos las brinda el soporte del Zoom y el Zoom tiene una temporalidad acotada si estamos bien de tiempo no estamos tan escasos de tiempo pero si quisiéramos tener un espacio para intercambiar en esta mesa de diálogo y que no quedáramos circunscriptos solamente la transmisión la idea es ver si podemos dejar unos minutos al final de las transmisiones de los dos centros de estudio con lo cual les quiero contar que a las 13.15 es muy posible que el Zoom dé avisos que se limita a la actividad para que manejemos ese tiempo bien dicho esto entonces Marité con todo gusto bueno buenos días a todos y a todas y este reitero ya los agradecimientos que fueron diciendo los preopiniantes como dirían diputados mis colegas y compañeros que hablaron antes agradecimientos a la facultad a la Secretaría de Ciencia y Técnica a la Secretaría de Extensión por las jornadas y la invitación a este espacio yo les voy a presentar muy brevemente digamos el centro de estudio psicoanálisis y discursos contemporáneos centro de estudio e investigación psicoanálisis y discursos contemporáneos este centro nace en el año 2017 y nace a partir justamente de algo que se nos presenta como necesidad luego de que hubiéramos constituido a partir del año 2015 un equipo de trabajo docente digamos que se reveló como también un equipo un grupo de estudio un grupo de investigación y que en la medida en que varios de los integrantes de la cátedra porque terminaban la ayudantía porque terminaban de cursarla porque terminaban la ascripción digamos quedaban como desligados de la cátedra recientemente yo en el año 2019 digamos con mi jubilación también nos apareció la necesidad de otro espacio que fuera que estuviera en relación con la cátedra clínica 1 y que pudiera alojar allí digamos aquellos que no tenían ya inscripción formal en la cátedra o sea las personas que no tenían ya inscripción formal en la cátedra y que querían seguir en contacto y trabajando en ese grupo en ese grupo que habíamos constituido pero también aquellos temas que justamente digamos por ser la cátedra y tener un un programa acotado a las necesidades académicas se iban abriendo como preguntas como producciones como líneas argumentales y que tampoco tenían lugar digamos justamente en los desarrollos de la cátedra en este este fue realmente digamos la necesidad que nos llevó a construir digamos este centro de estudios en este centro de estudios participan algunos integrantes de la cátedra y otros que como yo por ejemplo como Matías Quiroz o como Luciano Agüero que son parte de los integrantes de la cátedra del centro ya no tienen un lugar formal de inscripción en la cátedra los demás integrantes del centro Ana Serra Mariano Bello digamos y después los voy a presentar a los que están aquí presentes son docentes de la cátedra lo que nos nos lleva a poder pensar la relación entre el psicoanálisis y los discursos contemporáneos es una convicción que tiene que ver precisamente con nuestra relación al psicoanálisis en función de que nosotros pensamos que no existiría no hubiera existido el psicoanálisis si Freud no hubiera tenido interlocutores es decir digamos el psicoanálisis en tanto práctica de discurso requiere precisamente del pequeño otro y del gran otro es decir de la estructura de la palabra de la estructura del lenguaje y también digamos el psicoanálisis requirió para poder justamente digamos inventarse de ese otro absoluto y radical que es lo femenino que se materializó en los inicios en la histérica pero fundamentalmente en la pregunta que la histérica le ofrece al psicoanálisis y entonces hemos pensado digamos que en estos tiempos en los cuales hay realmente digamos un ataque muy violento a todo lazo digamos y estoy hablando de las condiciones de nuestra contemporaneidad de la introducción del neoliberalismo en nuestra contemporaneidad y en la producción de subjetividad digamos en estos tiempos en los cuales pareciera digamos que el encierro en realidad es en burbujas de la posverdad digamos abrirse al diálogo con otros con otros discursos verdaderamente quizás nos permita reinventar estos gestos inaugurales que fueron los que le permitieron digamos al psicoanálisis convertirse en un nuevo campo dentro de el pensamiento y la cultura dicho esto digamos yo le voy a pedir a Melina Henrich Melina es una maestranda en espera de defensa de su tesis de maestría digamos de la maestría en psicoanálisis y además es docente de la cátedra clínica 1 e integrante del centro de estudios de investigación le voy a pedir que haga un breve rastreo digamos de nuestros los objetivos del centro y como en las actividades que fuimos haciendo en el 2017 hasta la fecha esos objetivos digamos fueron encontrando una materialización así que te pido Melina si si podés abrir tu micrófono y contamos bueno buenos días como les decía Marité yo voy a ir leyendo las actividades que fueron teniendo lugar en el centro desde su inauguración hasta el momento y a medida que vaya leyendo esas actividades se van a ir explicitando algunos de los objetivos que nos proponemos con el centro así que bien bueno en el marco del objetivo central de constituir un espacio de reflexión sobre los discursos contemporáneos el psicoanálisis y la producción de subjetividad en el año 2017 se llevó a cabo la inauguración del centro de estudios e investigación psicoanálisis y discursos contemporáneos conversación ante sobre la alteridad conversatorio del que participaron Pablo Pupert historiador Angelina Nausin Olleros licenciada en filosofía y Marite Colovini doctora en psicología y psicoanalista asimismo en esta ocasión tuvo lugar la presentación de la revista Huesped revista de la cátedra clínica 1 a cargo de los psicólogos Antonella Fiocci Mariano Bello Matías Quirós y Julieta Cirliuni integrantes del comité editorial de dicha revista También en ese mismo año y en el marco de dar difusión a producciones nacionales e internacionales que articulan el psicoanálisis a saberes de otras procedencias en este caso la historia y la religión se llevó a cabo la presentación del libro Un monasterio en psicoanálisis tesis doctoral del doctor Juan Alberto Limanovic y presentación para la cual fueron invitadas la psicóloga e investigadora Silvia Grande y la doctora Ana Bloch Bien El año 2018 nos encuentra desarrollando una serie de desayunos de trabajo sobre nociones y propuestas de Jorge Alemán De esta manera a partir de la delimitación y el debate de ciertas nociones presentes en la obra del autor nociones tales como emancipación poder hegemonía izquierda lacaniana nos adentramos a reflexionar acerca de la interfase política y psicoanálisis como así también acerca de los posibles aportes que desde el psicoanálisis pueden producirse en ese ámbito Con el objetivo de desarrollar nociones fundamentales que hacen a la especificidad de la práctica analítica con niños de establecer la importancia del juego el dibujo y la presencia de otros en el dispositivo en el que se sostiene esta práctica y finalmente con miras a interrelacionar estas nociones con los principios fundamentales del psicoanálisis el seminario práctica analítica con niños fue otra de las actividades del centro que tuvo lugar en el transcurso del año 2018 como dictantes del mismo se encontraron Pablo Perner Mariteco Lovini Matías Quirós Antonella Fiocci Julieta Cirluini Pablo Zenón Eugenia Piazza Celeste Giglioni y Victoria Andriolo en esta misma línea tuvo lugar el conversatorio con el magister Jaime Fernández Miranda que quiere decir jugar para Melanie Klein y el conversatorio con el doctor Omar Amorós que quiere decir jugar Paraguínico actividades a cargo de las psicólogas el psicólogo Matías Quirós Julieta Cirluini y Antonella Fiocci en el transcurso del año 2019 y en el marco de definir posibles articulaciones entre las actividades del centro y la cátedra clínica 1 tuvo lugar la presentación del libro digital registros de escritura 1 presentación a cargo de psicólogo Mariano Bello y la psicóloga Antonella Fiocci también en este año se desarrolló el seminario figuras de la tradición melancólica y surgimiento del sujeto moderno con el objetivo principal de describir la emergencia del sujeto moderno en su vinculación con la tradición melancólica el seminario fue dictado por Agustín MacDonald profesor de filosofía Sebastián Sebastián Asaf licenciado en filosofía y Alejandro Manfred doctor en psicología psicoanalista finalmente en el año 2019 tuvo lugar en forma conjunta con la cátedra libre Oscar Mazota la presentación del libro trauma un estudio histórico en torno a Sigmund Freud de Luis San Felipo asimismo tuvo lugar el conversatorio con el autor en el marco de las cuartas jornadas de psicoanálisis salud y políticas públicas de este modo se presentó la metodología histórica con que el autor aborda la noción de trauma en la obra de Freud articulando la historiografía y la práctica de lectura del psicoanálisis quedando de esta manera ubicado el modo en que las diferentes versiones del trauma en la obra de Freud se hayan determinadas por momentos políticos sociales junto a las necesidades lógicas de la teorización psicoanalítica estuvieron a cargo de la actividad el psicólogo Nahuel Castillo y la doctora Marité Colovini bueno no sé Marité si querés agregar algo más o le damos la palabra a la doctora está bien lo que quería agregar es que durante este año en 2020 y conjuntamente con la maestría en psicopatología y salud mental y la dirección de salud de la universidad estamos organizando ya hemos hecho el primer conversatorio y vamos a seguir organizando conversatorios y estos conversatorios tienen tienen como objetivo poder pensar el modo en que se puede acompañar y despedir lamentablemente a los muertos por COVID hicimos el primer conversatorio luego del cual eso fue el 12 de septiembre estuvieron invitadas digamos personas de Argentina y de Brasil también Fabiana Rousseau Luis San Felipo Rosana Onoco Campos Mónica Bojanich y el director provincial de salud mental Matías Marzochi y luego el 21 de septiembre el gobierno provincial a partir del decreto 0978 pone en funcionamiento el protocolo de acompañamiento a pacientes en sus últimos días lo cual nos parece digamos sumamente importante y también digamos hemos contribuido a que ese protocolo esté en funcionamiento en este momento en nuestra provincia como el centro tiene digamos dos áreas una es el área de psicoanálisis práctica psicoanalítica con niños y la otra es el área de publicaciones esas áreas tienen responsables le voy a pedir a Julieta Ciurlini que es la responsable del área de práctica psicoanalítica con niños y a Matías Quiroz que también digamos es parte de esa área digamos que nos hagan una breve síntesis del trabajo en el área Bueno buen día gracias Marité por invitarnos a acompañarte gracias a todos por este espacio de diálogo en este marco del centro de estudio de investigación que precisamente se ubica como un diálogo con discursos contemporáneos entendemos que uno de los modos de practicar el psicoanálisis que precisa inexorablemente el diálogo con otros discursos es la práctica analítica con niños nosotros hemos conformado este grupo lo que nos reúne en el área son haber recogido ciertos problemas de esta práctica entendemos entendemos que esos problemas que recogemos de la práctica ubican las coordenadas teóricas que intentamos abordar allí entendemos que la práctica analítica con niños es una especificidad no una especialidad entendemos que no se trata de otro psicoanálisis ni de una especialidad sino de una especificidad insisto que se ubica por los interrogantes y los problemas que suscita en esta articulación entre el centro y la cátedra como decía Marité entendemos que este área acoge y recoge lo que va quedando en los bordes del programa de la cátedra que como todo programa universitario necesita recortar entendemos que en el centro se puede llevar adelante entonces es otro modo de investigar con otros objetos de investigación también el cuerpo la pulsión el objeto son algunas nociones que los pioneros del psicoanálisis con niños fueron teorizando a partir de la población con la que practicaban el programa de clínica 1 tiene un recorrido unidad por unidad bajo la operación de retorno a Freud que hace la CAN atravesada por la lógica de significante y nosotros en el centro podemos ir recorriendo aquello que va quedando de alguna manera en los bordes de la lógica significante como son el cuerpo el objeto la pulsión la idea de este área del centro es proponer espacios donde se invite a dialogar al psicoanálisis con otras disciplinas en la especificidad del psicoanálisis con niños podemos pensar en la medicina en la psicopedagogía en el acompañamiento terapéutico docentes docentes especiales me parece que que algo que hemos trabajado y puesto en acto es la pregunta de cómo investigar nosotros entendemos que investigar es dialogar con otros y leyendo con otros de esa manera podemos desandar contraseñas psicoanalíticas y muchos datos que están dados por hecho entonces la idea es desandar ese camino siempre con otros a partir de esta premisa surgieron espacios que Matías les va a contar de qué se trata en una articulación entre un grupo de lectura y los conversatorios disculpen que me entrometa estamos la inclemencia del tiempo de Zoom yo lo que les pediría en principio es disculpas pero es algo que se nos torna real se va a cortar el Zoom la idea es que podamos redondear porque nos interesaría también escuchar la propuesta del centro de estudios el analista en la polis en este sentido pero es necesario hacerle lugar a todos y a todas entonces en ese sentido me parece importante señalar si Matías nos disculpa le damos la palabra a Antonella que nos va a contar el área de publicaciones porque bueno ya Julieta de algún modo digamos explicó el trabajo que hacen en el área de niños así que le damos la palabra a Antonella Fiocchi también maestranda también docente de la cátedra y responsable del área de publicaciones y con eso nosotros terminamos gracias dale perfecto bueno buenos días paso a comentarles brevemente tal como ya escucharon digamos la premisa del centro de estudios de alguna manera se repite se reedita en cada una de las áreas y actividades en este caso a mí me toca comentar respecto del área de publicaciones y podría decir algo respecto del área de publicaciones cuál es su objetivo es justamente recoger estas discusiones que se dan en la digamos en la comunidad en el colectivo conformado por la cátedra el centro y sus alrededores pero recogerlos para darles una elaboración que permita tener por resultado un escrito publicable es decir la posibilidad de darse a leer en este sentido nosotros tenemos dos publicaciones al momento que ponen en acto digamos esta intención que es la revista El Huespet por un lado del año 2017 y el libro digital Registros de Escritura publicado en el 2019 acá la compañera Julieta Zerlini me está mostrando en compartir pantalla la tapa del libro del Huespet puntualmente la revista apunta a poder articular una serie de preguntas suscitadas por la enseñanza a los docentes en el acto de la enseñanza del programa Clínica 1 hablábamos de estos bordes esto que se plantea como dificultad advertida en el momento de intentar una transmisión respecto de esos contenidos entonces para este trabajo nosotros planteamos en la revista una estructura tripartita por un lado tenemos una sección que es construcción donde invitamos a los docentes a la elaboración de esquemas de lectura que puedan recuperar estos obstáculos que surgen en la escena del aula por otro lado la sección investigación que apunta al vínculo con los equipos de investigación tanto a nivel de grado como de posgrado y una tercera sección que me parece interesante y a resaltar que es pasaporte donde se le ofrece un pasaporte una invitación a un extranjero para que pueda de alguna manera venir a cortar con este discurso común en ese punto aparece una otra modalidad de tratamiento del problema que nos permite o al menos colabora en el intento de pasaje de una serie de textos que hablen de un objeto común hacia poder pensar distintas modalidades de tratamiento de un problema que ayuden a situar el asunto que no necesariamente es común pero que esas distintas modalidades de tratamiento colaboran a recortar cuál es el asunto sin que eso implique que hay un objeto común de antemano después por otro lado como para ser breve estoy salteando algunas cosas el libro digital registro de escritura fue publicado en el año 2019 y consiste en una ahí está la tapa en una compilación de las monografías de finalización de ascripción en la catedra clínica 1 que se produjeron en el periodo 2013-2018 la idea fue nuevamente si bien en cierto sentido es una compilación una compilación conversada dialogada en el cual en esta conversación intentamos producir una serie o sea tratar de articular qué preguntas venían trabajándose en esas monografías justamente porque fue un grupo que se mantuvo estable durante este tiempo entonces inevitablemente encontramos en la lectura y en el diálogo respecto de los textos estas preguntas comunes que para el caso de esta primera edición de los registros de escritura fueron las preguntas qué quiere decir hablar el amor y la transferencia y el sujeto y la pulsión es decir tres puntos que están completamente anclados en el programa de la cátedra pero que encontraron su desarrollo y su conversación a partir de esta publicación en este sentido digamos como para cerrar el valor que encontramos digamos y la razón de ser del área de publicaciones en el centro es poder digamos no sólo fomentar este intercambio hablado sino dar lugar a una producción escrita y a una presentación a la comunidad comunidad que digamos es mayoritariamente la comunidad universitaria pero que por suerte no es únicamente o exclusivamente la comunidad universitaria y en ese sentido nos da la posibilidad nuevamente digamos de encontrarnos con la alteridad como aquello que viene a digamos a movilizar a perturbar ciertas estabilidades que muchas veces este bueno hacen del resto una escoya diría Lacan digamos nos impiden avanzar en la producción de alguna novedad así que bueno digamos como verán todas las actividades y las distintas áreas de alguna manera responden a un mismo sentido está ya inscrito en el en el nombre del centro centro de estudios e investigación en psicoanalisis y discursos contemporáneos que es justamente este este movimiento no este intento de ponerse en relación con la alteridad con lo otro cuando este bueno en general los espacios fundamentalmente universitarios a veces tienden más bien a una cerrazón sobre sí mismos digamos a la imposibilidad de interlocución les doy las gracias por habernos escuchado por la invitación y corto acá si le damos la palabra a la compañera bien bueno muchas gracias fue rápida y también gracias por entender esto del apuro la idea es poder escuchar lo que merece a todos los centros de estudio y sus elaboraciones sin perder más tiempo Rosana Rosana Candelero la doctora Rosana Candelero nos va a acompañar en este último trecho de esta mesa de diálogo Nico ¿se escucha bien ahí? se escucha bien no te vemos pero se escucha bien ahí veo si me pueden ver voy a tratar por lo que dijiste antes entiendo que tengo 15 minutos tenés 15 minutos sí y nos quedarían 5 para por eso voy a tratar de ver qué hacemos con eso de ver si podemos no puedo desbloquear ni más no te preocupes bueno me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes y bueno no puedo no empezar por los agradecimientos a las autoridades de nuestra facultad a la Secretaría de Ciencia y Técnica Sandra Gerlero Nahuel la Secretaría de Extensión por supuesto Nicolás Julio que nos acompañó tanto durante este año ellos me cursaron tan amablemente la invitación para participar al encuentro bueno a mis compañeros de mesa a los estudiantes y colegas miembros de este espacio de reciente aparición como decía Nicolás nos alienta el entusiasmo con el que comparten nuestra apuesta al encuentro y al trabajo colectivo y agradezco también a los que han sumado a participar hoy en esta modalidad virtual que por momentos se vuelve un poco incómoda bueno diálogos época saberes y prácticas yo voy a tratar de ser breve compartiendo algunas ideas que apunté sobre las cuestiones que venimos trabajando en primer lugar contarles que el analista en la polis es un centro de estudios radicado a fines del 2019 en la Secretaría de Extensión de la Facultad y tiene como decimos una de sus bases en la labor de investigación por lo menos eso digamos es lo que planteamos de entrada quiero decir esto porque bueno este fue un año bastante dificultoso nuestra propuesta reconoce sus raíces en un dispositivo que desde el año 2001 hasta el 2018 tuvo lugar en Espacio Psicoanalítico en el que pude participar en la coordinación junto al entrañable Norberto Díaz partimos de dos ideas orientadoras por un lado sostenemos que nuestra responsabilidad como analistas trasciende los consultorios por el otro que el psicoanálisis en extensión no es psicoanálisis aplicado desde el comienzo nos empeñamos en la gestación y sostén de actividades de intercambio entre estudiantes docentes graduados de nuestra facultad y miembros de otras muy variadas instituciones en torno a la pregunta por la función de los analistas en la extensión hemos hecho reuniones le llamamos la reunión de mesa chica de los que participan como integrantes del centro y reuniones en plataforma virtual abierta junto a las colegas y amigas Andrea Gómez Claudia González y Virginia Casten y con el acompañamiento como miembro honorario de Rolando Carotti en el marco de este acontecimiento que sigue conmoviendo nuestras vidas buscamos generar las condiciones para mantener abierta la pregunta por la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis en el complejo escenario que nos toca nos preguntamos ¿cómo arreglarnosla con estos dos imposibles? educar y analizar es decir ¿cómo enseñar lo que no se enseña? el múltiple interés de Freud y Lacan por distintas ramas del saber que conforman la Universitas Literarum marcan nuestro rumbo a lo largo de sus formulaciones ambos autores no han dejado de dialogar con un amplio espectro de producciones culturales pero recordemos que ellos postulan que el psicoanálisis no se transmite como cualquier otro saber el maestro francés ha llegado a ligar el saber a la ignorancia a la ignorancia que conocemos como docta docta ignorancia entendida como una forma más elaborada del saber un saber que no elude lo imposible lo rodea lo circunscribe de modo que este no saber toma su lugar como causa un nuevo estatuto del saber ligado a la idea de que el analista se hace de la oquedad propia de lo que Lacan nos propone como objeto A entonces si el analista se hace de objeto A ¿cómo podría pretender resguardarse al cobijo de un saber referencial que tantas veces circula como píldoras comprimidos? La experiencia que nos concierne se constituye como tal si surge a partir de una pregunta apropiada solemos llamarla hipótesis se trata de una pregunta adecuadamente planteada una pregunta fecunda es decir algo que ha comenzado a tomar forma de hecho en tanto hecho de discurso articulado como discurso hablemos un poco sobre el complejo escenario por el que transitamos podemos afirmar categóricamente que el mundo de ayer hace un rato que ya no es asistimos a un tiempo en el que por doquier proliferan discursos que pretenden desconocer la dimensión del sujeto un tiempo en que la violencia segregativa arrasa tiempos de predominio del llamado discurso capitalista se trata por cierto de un discurso paradojal astuto y destinado a reventar paradojal en tanto que impone objetos que son semblantes de goces para todos mientras que rompe los lazos sociales tal como Lacan lo presenta en Milán hundiendo sujeto y objeto el llamado discurso del capitalista es insostenible como discurso pues si por los discursos el goce se regula aquí lo que aparece es precisamente la pérdida de esa regulación retomando una de las conversaciones que hace pocos días sosteníamos con Rolando Carotti en una en un encuentro virtual podríamos caracterizar la época actual como esa donde las reglas del mercado han modificado las del juego social personas reducidas al estatuto de cosas contables acumulables resultado de un cálculo detrás su ventaja del hecho de que los seres humanos pueden ser tratados como objetos al servicio de la satisfacción de los deseos más horrorosos consumidores consumidos cosificación de las personas y la personificación de las cosas es que finalmente los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza de la mano de la ciencia la técnica y el mercado que podrían incluso emplearlos cito a Freud para su propio aniquilamiento es decir con su auxilio resultaría fácil exterminarnos unos a otros hasta el último hombre en el malestar en la cultura texto que Freud publica hace unos 90 años cuando ya comenzaba a ser notoria la amenaza que representaba Hitler leemos el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor que solo osaría defenderse si se le atacara sino por el contrario un ser entre cuyas disposiciones funcionales también debe incluirse una buena porción de agresividad por consiguiente el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad para explotar su capacidad de trabajo sin retribuir para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento para apoderarse de sus bienes para humillarlo para ocasionarle sufrimientos martirizarlo y matarlo no falta nada el psicoanálisis que practicamos tiene algo que aportar a la hora de pensar nuestra relación con el otro con los otros al otorgarle este papel crucial al voz en la dinámica cíclica y en el lazo social el psicoanálisis permite no caer en la ingenuidad de creer que solo las estructuras de poder son responsables del sufrimiento que padecen el sueño de la razón humana el logo se engendra dioses monstruosos es posible afirmar entonces que el pensamiento del hombre está modulado por ese goce del que no sabe nada aún así produce consecuencias ahora bien por necesidad de estar protegido resguardado a lo largo de los tiempos el hombre se ha proporcionado padres o dioses enaltecidos y venerados que llegan con la función de resarcirlo por las penas y privaciones que la convivencia cultural impone el padre protege a los hombres en dos direcciones los peligros de la naturaleza y el destino los perjuicios que ocasiona la propia sociedad humana en textos como Totten y Tabú mito científico del asesinato del padre Freud pone de manifiesto el particular nexo entre lo sagrado y lo impuro tenemos entonces por un lado una suerte de empuje a creer en la consistencia del otro y en relación a esto el problema de la ambivalencia al padre puesto que él mismo fue un peligro quizás desde aquel vínculo inicial con la madre cuando se pasa a anhelarlo y admirarlo no se le teme menos un poder soberano que así como puede cuidar la vida también puede aniquilarla lleva a veces al hombre a pagar con las ataduras de la culpa su piadoso amparo quedando sometido a los mandatos enajenantes mientras cede toda la responsabilidad de sus actos además Freud nos advierte en otro texto canónico que la masa extraordinariamente influible y crédula es acrítica piensa por imágenes que se evocan asociativamente unas a otros ninguna instancia racional mide su acuerdo con la realidad quien quiere influirla no necesita presentarle argumentos lógicos tiene que pintarle las imágenes más vivas exagerar y repetir siempre lo mismo bueno en realidad bastaría prender la tele ¿no? prender TN y ya queda claro a diario constatamos hoy una feria de FEM como prueba incontractable de lo que Lacan nombra triunfo de la religión hay tantas que las podemos encontrar vestidas con ropajes de científicos de filósofos de maestros y hasta de analistas profetas que vienen a dar sentido entonces a breve mientras que la ciencia ligada al mercado y la religión no dejan de formular sus promesas de felicidad vida eterna en sus diferentes versiones el psicoanálisis que practicamos es incompatible con cualquier cosmovisión para terminar así muy muy brevemente quisiera invitarlos en un momento tan difícil la verdad que en el apuro omití una cosa que es muy importante no sé si Nicol lo dijiste bueno yo trabajo además de ser docente de la facultad y miembro de espacio psicoanalítico trabajo en APS en salud provincial y quería bueno mandar así un abrazo si se puede decir mis compañeros seguían en reunión cuando ingresé a la jornada muy muy especial a los compañeros que últimamente llamamos esenciales y que cada día arriesgando el pellejo en condiciones muchas veces precarias siguen trabajando entonces en el marco de este este trabajo que nos damos en el centro de estudios atravesados por el interés de dialogar entre discursos en las diferentes prácticas que cada uno de los miembros desarrollamos me gustaría cerrar este momento tan difícil con una invitación a celebrar la vida de la mano de una última referencia a Freud recordando que un hermoso día de verano de 1913 anterior al estallido de la guerra paseando con sus amigos y regocijándose con la hermosura de la naturaleza Freud nos enseña a apreciar la belleza aunque ésta sea siempre transitoria pero severa como la primavera destinada a transformarse en invierno si acaso llegara un tiempo en el que las imágenes y las estatuas que hoy admiramos se destruyeran o en que nos sucediera un género humano que ya no comprendiese más las obras de nuestros artistas y pensadores o aún una época geológica en que todo lo vivo se deshace sobre la tierra el valor de todo eso bello y perfecto estaría determinado únicamente por su significación para nuestra vida no hace falta que la sobreviva y es por tanto independiente de la duración absoluta bueno en otro momento con más tiempo podré contarle la estructura del centro y otras características pero me gustaría si hubiera posibilidad de alevar un poquito bueno gracias Rosana y en principio bueno las disculpas del caso por bueno un tiempo que no ha sido bien administrado por mí creo por eso las disculpas del caso a ver nos quedan cuatro minutos pensé que pensé que había hecho más rápido no 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 pero fuiste la que la que menos tiempo de la que menos tiempo pudo disponer y bueno reitero las disculpas del caso no está bien pero por ahí hay gente que quiere preguntar algo por eso a mí me interesaría si alguien en estos tres cuatro minutos quisiera hacer un señalamiento damos la posibilidad y antes de eso agradecer a todos y a todas el compromiso y la apuesta a seguir impulsando todos estos motores de producción de pensamiento de proyectos que bueno están en marcha yo creo yo creo que por lo que escuché que me alegra haber participado de este panel porque muchas veces no sabemos qué pasan en los otros centros o no estamos dialogando todo el tiempo y esta vez lo hemos podido hacer que hay una cosa más allá de las diferencias de los centros hay algo que tienen en común que es que entiendo desbordan las cárteras es decir las cárteras resultan desbordadas porque bueno como se dijo en una de las presentaciones siempre un programa es algo acotado hay un tiempo y no se puede seguir trabajando más allá de eso porque después viene la otra cohorte y entonces me parece que los centros están recogiendo aquello que nos limita en el año y entonces estamos superando ese límite con estas posibilidades de interlocución y de trabajo en común y en conjunto y que está bueno que eso ocurra nada más para que hable otro hola buenas tardes yo soy Virginia Casten y soy parte del centro de estudios y la analista de la polis sé que queda poquito de tiempo solamente quería invitarlos al próximo viernes 16 de octubre estamos presentando un libro el libro de Rolando Carotti El niño el espejo y la mirada no quería decirlo mal acá se los muestro Vir dale bueno simplemente quería invitarlos es a las 19 horas en todo caso hay un link para poder participar y después se los podemos compartir quizás en el chat podemos pasarles el link para que puedan ingresar los datos y les podemos enviar entonces el enlace para para que podamos encontrarnos ahí bueno eso quería este pues queda poquito tiempo no no dejar de invitarlos si habíamos pensado esta actividad a comienzo de año por supuesto nuestro centro de estudios nació con la pandemia es decir porque fin del año pasado no pudimos más que hacer una reunión y bueno por supuesto teníamos pensado una reunión presencial y con apertura del centro pero bueno va a funcionar a pesar de que ya hicimos varias reuniones abiertas muy ricas en las que participaron colegas de distintos lugares del país incluso de afuera como en el coloquio digamos y bueno como expositores Agri Henry Silvia Schumann bueno el propio Rolando nosotros bueno pensábamos hacer esta apertura del centro coincidiendo con la presentación de este libro y por eso Nicolás va de alguna manera a hacer una apertura oficial del centro el próximo 16 una sola aclaración una acotación está escrito el mail del archivo Ángel Garma para quienes desean solicitar algún material o solicitar el catálogo para quienes estén investigando o tomando temas que tengan que ver con puede ser con el epistolario o con cualquiera de las producciones previas y muchas gracias porque realmente creo que este espacio era más que necesario si yo también quisiera agradecer el espacio y como decía Héctor la verdad está muy bueno que nos hayamos podido encontrar y quizás podamos nosotros generar a través de Nicolás otros momentos de encuentro y fundamentalmente si entre el público hay estudiantes digamos que están escuchando esta presentación quisiera al menos de parte de nuestro centro digamos decirles que está abierta la posibilidad de que aquellos estudiantes que estén interesados por las temáticas digamos que nosotros abordamos puedan comunicarse con cualquiera de los integrantes del centro digamos además tenemos un Facebook así que también pueden hacer sus consultas allí digamos para ser integrantes del centro lo cual me parece que sería muy muy enriquecedor también digamos contar con estudiantes Sí, están todos abiertos ¿no? Los centros están todos abiertos Sí, sí, supongo que sí pero ¿Algo, Nico? ¿Puede ser? Nico me parece que se viene una segunda vuelta por fuera de las jornadas de investigaciones pero me parece que merece digamos para hacerle lugar a los puntos en común y también a las discusiones a las divergencias a las no sé abrir un poquito para ¿no? Me parece nos lo debemos por lo menos los cuatro que presentamos hoy ¿no? tener un poquito más entre nosotros de trabajo podríamos armar algo Sí, a ver a mí a mí me interesaría ya con tiempo de descuento no se ha cortado no se ha cortado sería rapidísimo y rapidísimo y le doy la palabra a Sandra que me parece importante ha habido esta solamente es una muestra de la cantidad de centros de estudio que conforman el plexo de la facultad de centro de estudio ¿sí? la idea es poder ir convocándolos a todos los centros de estudio de modo que pueda ser posible conocer toda la labor que vienen desarrollando ¿sí? Esto es esta nota al pie Sandra por favor Solo también agradecerle a todos los colegas digamos a las presentaciones la verdad que muchas para mí fueron conocidas en este momento con la exhaustividad que ustedes la presentaron y también pensaba lo mismo ojalá se puedan continuar estos espacios más allá de las jornadas creo que los escuchaba atentamente y quizás una propuesta pueda ser trabajar digamos la perspectiva metodológica dentro del psicoanálisis digamos y creo que eso podría ser también un aporte de articulación entre investigación y centros de estudio así que la invitación está abierta podemos el año próximo organizar algo conjuntamente la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Ciencia y Tecnología sobre este eje que creo que podría ser muy enriquecedor para todas y para todos muchísimas gracias muy buenísimas gracias Sandra muy bueno el trabajo excelente bueno en nombre del equipo de gobierno de la Facultad de Psicología queremos darles las gracias convocarnos a ir por más ¿sí? este es solamente un comienzo y un comienzo que nos habilita a ir por más en el sentido de más invitaciones más producciones más centros de estudio y más espacio para compartir ¿sí? diversas experiencias así que bueno han sido todos muy amables un aplauso bueno muchas gracias dije que era lo último mañana continúa hay una mesa que va a coordenar Nahuel Cravero es a las once y media de la mañana creo que también no es a las dos de la tarde Rico ¿cómo? dos de la tarde dos de la tarde anuncialo Coco por favor mañana mañana a las 14 horas estamos con la mesa con los centros de estudios que están ahí van a estar los centros de estudios de bueno está perdón el centro de estudios de psicoterapia y transición y comunidades dirigido por Rodrigo Bernalín el centro de estudios de neurociencias de Rosario de la Universidad de la Universidad de la Universidad el COAS este movimiento está coordinado por Valeria Garzotti y el centro de estudios de la Universidad 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 coordinada por la Universidad de la Universidad así que bueno mañana a las 14 horas están invitados a escuchar y compartir esto también lo mismo que pasó hoy ¿no? la información es cómo estamos trabajando y cómo están circulando las cosas también bueno que anden bien muchas gracias bueno gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos Gracias.